Esa misma encuestadora, uno ya baja a 45 y yo subo a 15. Y no hace mucho que salió por los medios, esa misma encuestadora volvió a hacer una encuesta, uno ya bajó a 41 y otro y yo ya subí a 24. ¿Es la encuestadora Atiesnit? Sí, y estamos a un año de las elecciones y a dos meses de mi trabajo real para salir a hablar con la dirigencia del partido. Ahora, con respecto a ese trabajo real que usted dice, también le cuestionan, inclusive dicen que usted es un violador de la Constitución porque siendo Vicepresidente de la República está en campaña. ¿Qué responde usted a ese cuestionamiento en Congreso? Y le pregunto en qué parte de la Constitución Nacional habla de que el Presidente o el Vicepresidente de la República no pueden hacer política. Si nosotros llegamos al poder a través de la política. Es decir, es una reverenda estupidez que planteen de que yo estoy violando la Constitución por hacer política. ¿Y cómo uno llega a la presidencia o a la vicepresidencia de la República a través del sacerdocio? La política es la que nos lleva a la presidencia y o vicepresidencia de la República. Y nosotros nos pasamos haciendo política desde que amanece hasta que anochece. Ahora, hay políticas de Estado, hay políticas de gobierno, hay políticas partidarias. Es decir, y el hombre es un ser político, es un animal político. Y hablando en cuanto a lo que sería la campaña en sí, ¿cuáles serían sus tres ejes principales que promete dentro de su campaña? Primero, en este momento yo estoy saliendo, yo no estoy todavía planteando ejes como fundamentos de mi campaña. Yo hoy estoy saliendo recién en la primera etapa de una pre-campaña de hablar...